Hola que tal raza, hola, 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 que tal, ya vamos por mis nenas, voy a bajar un poco el vídeo porque yo ando con, con gripa, saludo raza, ya conocen el, el que anuncia, ya conoce Yarixa y Danae, Yarixa, ya conoce, se lo graban, saludo raza, ya vamos aquí al, como le llaman, el Kender, que es donde estaban antes ellas, saludos, buena tarde, como andan, como andan, como andan, como andan, como andan, bonita tarde, que comieron, yo apenas almorcé, imagínate ahí con Sebastián, ya ven que transmití en vivo, y este, entonces, pues, almorcé y comí, como quien dice, mi esposa me echa fruta en la mañana, también me comí la fruta, y ya, vamos por mis niñas, acá al Kender, que comieron raza, dígame donde nos siguen, dígame usted para saludarlos, a la gente que nos está siguiendo en el en vivo, muchas, muchas gracias, y vamos, ya por mis nenas, ya vamos por mis nenas, me a Montse, igualmente, eh, Ahorita en la salida Es que Pues un niño Tenía a su novio ¿Su novio? El ayer Un niño tenía a su novio Y entonces acaban de cortar Y yo le compré unas palomitas al niño Porque estaba vendiendo Y yo le compré unas palomitas Y se comió la mitad de mis palomitas Y tú se las compraste Yo le compré las palomitas Yo me compré mis palomitas Y él les agarró y se las comió Y quiere que se las pague Porque le dije, el lunes se las pago Porque yo no traje mi dinero Y quiere que se las pague Se comió la mitad Y quiere, las palomitas cuestan 10 Y le digo, te comiste más de la mitad Yo tengo 10 pesos Te tiene que cobrar 5 pesos Exacto, pues la mitad de la mitad Y quiere que se las cobre No porque son mis penas Así dijo Porque lo dejó el novio Exacto Y quiere que se las pague Pues ni como, no Mira, es bien vivo, eh Te vende las palomitas Y se come la mitad Hoy fue viernes de educación física Ay, corazón te veo más flaca Miren, vaquerito Dice que hoy fue viernes De educación física Ya decía yo Dije, ¿por qué estás muy flaca? Ahora te iba a decir ¿No comiste o qué pasó? Sí comí ¿Sí comiste? ¿Qué te echó mamá? Eh, enchiladas Me echó una gordita Ajá Pero como tú eres muy buena gente Le dijiste que me echara las enchiladas Que hizo Sebastiana Sí Hasta donde come Este, enchiladas Mire, le traje enchiladas a mi esposa Y Danay Pues a ella le encantan las enchiladas Y dijo sobre ellas Entonces Te comiste las enchiladas Y luego Terminé también Con mi amigo ¿Cómo? Con mi amigo El que dice que ella era mi novio Ajá Pues ya no somos amigos ¿Y por qué terminaste? Por una razón bien tonta Porque Dijo Mi amigo Ajá Es que somos los mejores Dos de la clase de inglés ¿Verdad? Ajá Somos los únicos Dos que sabemos inglés Ajá Y entonces Se enojó Porque Estábamos haciendo el examen Y lo terminamos Y nos dieron la calificación Y me saqué mejor que él Y se enojó por eso Ah ¿Por eso? Sí Porque sacaste mejor calificación que él Ajá Y le dije Pero eso ¿Qué tiene que ver? O sea Pues Los dos sabemos inglés Los dos somos buenos ¿Y qué tiene eso? Pues Vamos a ver Y pues Ya inmensa la razón Pero Pues hizo Mira Ya terminaron de amigos Con el de ayer El que decían que era su novio Porque le ganó Mejor calificación en inglés Ay Y nada Por eso Ay moanos Ay niños Ay niños ¿Qué hiciste pues? A ver Ana Platícame En el recreo En el recreo No les tapo Para las canchas De allá De arriba De educación física Si les tapo Ah Porque están más chiquitas Están más chiquitas Las canchas ¿Las canchas están más chiquitas? Sí Y cuentan Cuentan ahí Y lo que no me gusta De cuando jugamos Fútbol en el recreo Es que No sabemos Si metieron gol o no Porque no tiene red Ajá Y porque Sí tiene No tiene Pero mientras entra Al hoyo ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Exacto Porque se va para acá Y entonces pues no sabemos Por favor O sea Está muy arriba la cámara O sea Estuviste de Ay perdón Estuviste de portero entonces A mí Me castigaban mi balón Este me grito ¿Y eso? Es que yo estaba en la clase Y entonces terminé mi trabajo Y fui para me revisar al profe Y yo dejé mi balón En la silla Al lado de mi silla Ajá Y viene un niño Lo agarra Y se empiezan a jugar así En el salón Con el balón Ajá Y castigaban el balón Y luego escuchó al profe decir Este balón se va castigado Y luego vuelto a ver Y dijo No manche Ya me lo castigaron ¿Para qué lo agarraron? Y se los presté yo a ellos No me lo agarraron así Ajá Y me lo castigaron Y dijeron Se lo voy a regresar hasta el lunes Nah hombre Miedo que me dio Hasta el lunes Oye No lo andes trayendo Si crees que hay problema mamá No quiero que te andas Es que no hay problema Hay problema con los niños Porque no saben respetar Las cosas de los demás Y entonces Pues ya me dije Ya estaba pensando Nah hombre Enseñame lo agarraron hasta el lunes Y se lo dieron al coordinador Y ya Le dije No Me lo regresó Y le dije Pues es que no fue mi culpa Yo no hice nada Ajá Ni se los presté Ni siquiera yo No se los presté Fueron los niños que lo agarraron Y ya me lo regresaron Y pues acá está Oye Danare ¿Y a ti no te castigan tu palota? Hoy sí me la castigaron ¿Uy? Porque nos pusimos a jugar allá A fútbol En la salida Ajá Pero así eran Como Eran porterías bien chiquitas Ajá Así era un cuadro Bien chiquito Ajá Y por eso la tiramos despacito Y como se Y después Nos la castigaron Y entonces Con una O sea Mi amigo sacó su botella De agua Y empezamos a jugar con eso Y también la castigaron Si le saben castigar el balón ¿Para qué sacan la botella? O sea Con una botella de agua Andaban jugando fútbol Y con el balón no Porque pues ya no la habían castigado ¿Y luego dónde está el balón? Acá Hasta suerte tienen que se los dieron Mira Yo pensé que Dije esta viene callada Porque Entonces tienen el balón allá Se me estaban olvidando Mis guantes Allí en la salida ¿Sí? ¿No se te olvidaron? No porque Mi amigo Me empezó a gritar Y me dijo que Me dejó Necesito que tengas cuidado Ten mucho cuidado Y luego más aparte Me lo rayonaron ¿Qué? La pelota ¿Y eso? No pues pues Ahí está El rayon del azul Está chiquito Pero me lo rayonaron Y a la parte blanca Oye Eriza ¿Y tu reloj ya lo encontraste? No ¿Y por qué no lo buscas? Es que dice que está en la casa Porque lo busqué con el celular Y está en la casa Pero luego me acerco Y dice que está para otro lado Y luego me acerco para otro lado Y dice que está hasta allá ¿Y se desaparece? Exacto Y ya no se puede Y no suena el reloj Porque se quedó sin pila Y pues ya no funciona Pues es que no hay cargador Exacto No sé dónde queda el cargador tampoco Ni tú sabes de nada ¿Esa que el trono no tiene pila? No ¿Y así lo traes sin pila? Pues sí Pero pues tiene una hora adelantada Y no sé cómo Se lo adelantaron una hora A Gary ¿Por qué? Deben de buscar sus cargadores, niñas ¿Sus cargadores? Él le dará porque El mío no está ¿Qué dicen? No lo puedo ¡Ah! ¡Llega!